¡Papá! ¡Papá! ¿Qué? ¿Dónde están mis cocodrilos todos? ¡Mamá lo tiene! ¡Ahí está mamá! ¡Mamá tiene! ¡Mamá tiene! ¡Para que no se nos caiga! ¡Papá! Es que lo vas a botar ahí, Joseph, vos. ¡Cuidado, no vas a caer! ¿Qué te parecen los cocodrilos, Luisito? ¡Vamos! Ya sé, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Ah sí, pero ese fue para allá con David, creo! ¡Ah no, allá está! Era de pulsearla que la dejara en ocho. Bueno, está quitando dos dólares, ¿verdad? ¡Con cuidado, se cae! Se cae aquí el cocodrilo este y... Ya se queda sin cocodrilos. ¡Flaquito! ¿Viste, Luisito? ¿Cuántos hay? ¡Un montón, ¿verdad? Sí, yo lo haga pequeño. No son pequeños. Oye, ¿qué está haciendo ese cocodrilo? Está tomando el sol. Un recuerdo. Ya está.